¿Cómo les va a todos ustedes? Llegamos con todas las novedades en materia de espectáculos. Vamos a hablar sobre algunas novedades de nuestro canal y parte de la agenda cultural. Vamos a hablar sobre la voz argentina. Si bien el H no murió a Santa Fe y vamos a tener la visita de David Le Bon a nuestra ciudad. La voz argentina 2022 prepara su gran show en el Movistar Arena. Se trata de un recital en vivo del Rally T musical que llegará al estadio del barrio de Villa Crespo en Buenos Aires el próximo sábado 10 de septiembre desde las 21 a 30 horas. Este talent show musical número uno del mundo es un éxito en las noches de Telefe y anunció la llegada de un gran espectáculo que será una oportunidad única para disfrutar del talento de los participantes en un concierto único. y emocionarse con las voces más destacadas del programa. La H no murió vuelve a presentarse en nuestra ciudad. La cita será el jueves primero de septiembre desde las 21 horas en Tribus Club de Arte. Será el regreso después de un año y esta vez con la banda Orden Profético que serán los encargados de telonear al gran grupo que llegará con una lluvia de clásicos. La banda que lleva por nombre Malón sigue girando por todo el país con el repertorio de la legendaria agrupación hermética mientras termina la grabación de su nuevo disco de estudio. Pochocla, todo para el bebé. David Le Bon llega a Santa Fe para presentar las canciones de su disco Le Bon y Compañía Volumen 2. El recita será en Tribus Club de Arte el viernes 16 de septiembre, 21 horas. Con los adelantos Tiempos sin Sueños, Esperando Nacer y en la Vereda del Sol, vamos descubriendo parte de esta segunda entrega de grabaciones donde habrá grandes invitados nacionales e internacionales y obviamente canciones inolvidables. Este es el resultado de un trabajo realizado con el mismo equipo que editó su álbum anterior y se van dando las últimas puntadas de esta esperada segunda parte. ¡Gracias!